¿Qué estás haciendo? Recogiendo basura, Fardy. ¿Te lo han pedido? No, Fardy. Solo que la basura no es buena. Quería que las calles estuviesen limpias. Hay que limpiarlas. Están sucias. Hay que limpiarlas. Venga, venga, tú también, recoge. Vale, Osman, pero... ¿Lo vamos a hacer sin cobrar? Sí, sí, sin cobrar. Claro, sin cobrar. Nosotros lo vamos a hacer gratis. Mira, mira, venga, coge eso, coge eso. Oye, Osman, mañana es mi cumpleaños. Fardy, no te vas a morir. Ah, que no. Belfa murió el día... el día de su cumpleaños. Dios, tú no te mueras, ¿vale? No te mueras. Tranquilo, Osman. No me voy a morir, te lo prometo. Muy bien. Tú recoge por aquí y yo recojo por ahí, entre los dos, ¿vale? Nadie debería morir. Los niños... no deberían morirse. Tenemos... Tenemos... que... que celebrar sus cumpleaños. Tenemos que... celebrar su... sus cumpleaños. No pueden... morirse. Vaya, vaya, vaya. Parece que Alí de Tosluyaka está tramando algo. Vale. Ahora ya lo entiendo. Vamos a inmortalizar... este momento. Eso, mirad para aquí. Genial. Muy bien. Vale. Listo. Oh, venga, por favor, Alí. Venga, anda, dame tu número. No te voy a escribir cuando estés con Yemre. Mavi, ¿qué es lo que quieres? ¿Eh? Porque me estás persiguiendo desde el día que llegaste. Pues sí, lo admito. Porque te necesito, Alí. Que me necesitas. Mavi, ¿qué te pasa conmigo? Contigo no me pasa nada. Me pasa con Yemre. Lo sabes perfectamente. ¿Cómo te lo explico? Es como una cadena. En esta historia todo está conectado, pero tú eres el vínculo más importante. Porque cuanto más consiga acercarme a ti, más se enfadará a Yemre. Sé que perderá el control y por fin la cagará. Estoy segura, porque ya lo ha hecho antes. Los celos son su punto débil. Así que tu plan es poner celosa a Yemre. ¿Y crees que voy a aceptar? Sí. Sí, claro, por supuesto. Por eso te estoy pidiendo el número. Si no, no te lo pediría. Te prometo que no te voy a enviar nada ni te voy a escribir mientras duermes. Bueno, a lo mejor mientras duermes... Puede ser. Es broma. Ya. A ver, Mavi, ya tengo un plan que va a funcionar. ¿Vale? Felicidades. Tu plan es muy original, pero te va a llevar mucho tiempo. A mi manera es más... Pues hazlo a tu manera, Mavi. Déjame a mí hacerlo como quiera, ¿vale? El único trato que vamos a hacer es que no te metas en lo mío, ¿de acuerdo? Todos van a pagar por lo que han hecho. Lo siento, pero tengo que seguir insistiendo porque te necesito en mi plan. Y te digo una cosa. Si quieres que Yemre confiese todo de una vez, tú me necesitas a mí. Mira, Ali. Dime, Mavi. Conozco a Yemre mejor que tú y la conozco bastante mejor que todos los demás. No puedes competir conmigo en eso, no puedes discutírmelo, así que creo que lo mejor para ti sería colaborar conmigo en lugar de contradicirme. Me tomo tu silencio como un sí. Ahora que nos hemos puesto de acuerdo, ¿me das tu teléfono, por favor? No. Veo que no te cansas. No me interesa. Vale. Vamos a hacer una cosa. Te llamo por la noche y lo hablamos porque es un tema importante, ¿vale? Luego te llamo. Pero todavía no te has ido, Onder. No, Oderia. Lo siento. Y no me voy a ir hasta que me expliques qué está pasando. Mira, de repente has cambiado tu comportamiento. Has ido de un día para otro. ¿Qué pasa? No pasa nada. Tengo que irme a trabajar. ¿Puedes irte de aquí, por favor? ¿Hablas en serio, Oderia? ¿De verdad tengo que creerme que no te pasa nada? Ni me miras a la cara. Estás enfadada. No paro de pensar en qué te habré hecho. No sé si fui demasiado sincero ese día. No lo sé. Me pregunto si te rompí el corazón sin darme cuenta, Oderia. No lo sé. Porque todo cambió en un segundo en cuanto entró Nesrin. Mira, podemos hablar de todo lo que quieras, pero tienes que escucharme. No, no quiero que me cuentes nada, Oder. No me interesa. Pero yo sí quiero contártelo. Porque no quiero que te quedes con ninguna duda en la cabeza. ¿Entiendes? Mira, como ya te he dicho alguna vez, no hay absolutamente nada entre Nesrin y yo. Lo siento, pero no me interesa tu vida. Por favor. Puede que ya hayas tomado una decisión y lo respeto, pero tienes que escucharme. Porque creo que te estás equivocando. Sí. Nesrin es mi exmujer. Sí, es la madre de mi hijo, pero eso es todo. Nada más. Cuando Chare lo estaba pasando mal, ella decidió venir a mi casa para estar con él y yo le dije que vale que se quedara sin problema. Pero cuando mejoró y se puso bien, le dije que se marchara de mi casa. Cuando se fue, se quedó con una de las llaves. Por eso entró en casa así como así. No sé por qué y ya no tenemos ese tipo de trato como para que entre en mi casa así. Pero tú no la conoces. Cuando ve cualquier oportunidad, aprovecha para volver a meterse en mi vida como si le fuera la suya en ello. Es que no se cansa, nunca me hace la vida imposible. Y le tuve que decir que como Chare ya estaba bien, se largase de mi casa de una vez. Pero no lo entendió. A lo mejor tenía que haber sido un poco más duro con ella, ¿sabes? ¿Más duro con ella? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué haces cuando Nerrin no entiende algo? ¿Qué tipo de lenguaje es el que utilizas tú? ¿Qué haces? No lo sé, Daria. Pero creo que tengo que enseñarle a Nerrin dónde debe parar. Daria, yo ya no puedo seguir viviendo así. Eso es lo que sé. ¡Hondar! ¡Hondar, no hagas tonterías! ¡Hondar! ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Daria, una cosa. ¿Qué? Ya no voy a trabajar más. Bien, muy bien, hijo. Oye, Daria. Sí, dime. Mañana es mi cumpleaños. Ah, qué bien. Feliz cumpleaños. Estoy liada. Vamos a hacerle un recogido. Despejando la cara le quedará muy elegante. Luego ya cortaremos, ¿vale? Vale. Bienvenida, señora Nerrin. ¿Qué le parece un moño? ¿Qué se quiere hacer hoy? Hoy solo vengo a hacer la manicura. ¿Quiere hacerle algo al pelo? No, no, el pelo lo tengo bien. Vale, entonces voy preparando el agua. Hola, Nerrin, dime, Daria. Bueno, perdona que te llame así. Perdona que te moleste, pero ha pasado algo importante. Creo que he hecho algo sin querer. Onder ha venido y he estado hablando con él. No quería. Sabiendo lo que te ha hecho, pero hemos discutido y se ha enfadado. Se ha ido muy enfadado de mi casa y creo que iba a buscarte. Quería decirte que si estás en casa sola, que... Vete, no te quedes ahí, por favor. Si quieres, puedes quedarte conmigo en casa el tiempo que necesites. Es que no se me ocurre otra opción ahora mismo, pero, pero... Mira, vete a la pastelería. Ve allí, te parece. Ya sabes que yo estoy de tu parte, ¿vale? Vale. ¿Tan enfadado estaba? Creo que me puedo hacer una idea. Daria, me sabe fatal haberte metido en esto. De verdad que lo siento. Bueno, ya voy. Vale. No quiero quedarme aquí sola ahora mismo, así que te hago caso. Ya voy. Sí, llego y nada. ¿Vale? Nos vemos allí en una hora. Claro, no te quedes ahí sola. Te espero aquí, ¿vale? Vale, me preparo y voy. Ah, perdone. Puede empezar. ¿Qué tal? Mavi. ¿Qué hablabas con Ali? ¿En qué estás metida? ¿Ali, qué es? ¿Tu nuevo socio? ¿A quién andáis? Eh, ¿ahora sois el señor y la señora Smith o mejor el gordo y el flaco? Parece que alguien me está estiando. No me sorprende para nada. Pero ¿sabes qué, Berg? Que no eres capaz de unir todas las piezas en tu estúpida cabeza. ¡Qué listo eres! Me encantaría seguir hablando, pero tengo prisa hasta la vista. No, no, yo creo que ahora nos viene genial, Mavi, pero entiendo que tengas prisa, así que... Eh, puedo hacerte un resumen, si te parece bien. Eh, primero, ¿qué hacías tú hablando con Ali? Y segundo, ¿has vuelto por él? Esas son las preguntas. Si no las has entendido, te las repito sin problema. Sí, las he entendido. Y te voy a contestar, pero te lo advierto. A lo mejor te decepcionas. ¿Sabes por qué? Porque nadie me ha traído al instituto. He vuelto porque he querido. Ni Ali, ni nadie. ¿Te queda claro? Lo siento, pero no te creo. No sé qué es lo que estáis tramando los dos. Pero que sepáis que no va a acabar bien, porque lo vamos a descubrir. Vale, Berk, pues imaginemos que estoy jugando con Ali, como tú has dicho. En ese caso, Ali tendría que estar en contra de Jemre, ¿no? Porque, como todos sabemos, la última vez Jemre me empujó por las escaleras. Está claro por qué he vuelto. Pero, ¿Ali? Por lo que sé, son novios, ¿no? Mavi. Berk. Mira, siento mucho que tu novia te haya dejado por otra persona. Pero tranquilo, ¿vale? He vuelto al instituto. ¿Por qué he querido yo? Bueno, si has acabado con las preguntas, nos vemos en el instituto. No te enfades. Sé con quién está colaborando, Mavi. Nos vemos en la cafetería del puerto. No te enfades. A ver, Kader, Sinan no va a decir nada. ¿Crees que lo conoces mejor que yo? ¿Eh? Sé que no va a decir nada. Cuando se aclare todo un poco, ya hablaré yo con él. Ahora mismo estará de los nervios. No lo va a entender, estará enfadado. ¿Y cómo sabes que no va a ir corriendo a contárselo a Seino? No puedo vivir más con este miedo constante. Ya está bien, no puedo esperar más, ¿entiendes? Ya le escondí muchas cosas a mi hija. Y sabes lo que me va a pasar, así que no me hagas hablar. Oye, una cosa. Parad, parad, parad. ¿Por qué no venís a cenar hoy? Ya sabéis que mi madre cocina de maravilla. ¿Estás diciendo que podemos comer hasta ponernos malos? No dije eso, bruto. Por Dios, espero que no nos pongamos malos tú también. Lianta, estaba de broma. Arabe, ¿qué dices? Yo tengo muchísima hambre. Ali, es que tú siempre tienes hambre. Estoy cansado. Es que prefiero irme a casa. Hoy quiero acostarme temprano. Nos vamos pronto. Picoteamos algo rápido y nos vamos, tío. ¿Eh? Venga. Bueno, vale. ¡Yujú! Vamos. Cácer. Cálmate y déjame a mí, ¿vale? ¿No me frenaste la última vez? Me dijiste que no nos podíamos equivocar. ¿Y ahora quieres hablar con ella así de repente sin pensar? No lo estropees, anda. Ya estamos en la cuerda floja. Si nos equivocamos, estamos perdidos. No hace falta que hagas nada, Vilal. Venga, vete. Antes de que venga ella. Estará llegando. Y estoy de los nervios. Venga, vete. Vete de aquí. Venga, Vilá. Adiós. No te enfases, anda. ¿Por qué me voy a enfadar? No sé por qué. ¿Por qué me iba a enfadar? Pues no lo sé. Mira, tu hermano también está aquí. ¡Vilal! Chicos, ¿cómo estáis? Bien. ¿Qué tal tú, Vilal? Pues aquí estoy. Sin más, pasaba por aquí. ¿Otra vez aquí? ¿Qué pasa? Que sepáis que la bomba de agua no funciona. Así que cuando la corten, no. Eso, ¿por qué tanta pregunta? Cambia esa cara que no sé qué pareces. Y dile a esa gente que coja el teléfono de una vez, Vilal. Vale, vale. Después... Gracias, Tomás. Aquí tienes, coge. Ya hablo yo con ellos, pero voy a tirar de la cuerda igualmente. Sí, va a ser lo mejor. ¡Ah! ¡Vilal, espera! ¿A dónde vas? No te vayas sin contarnos las novedades de tu vida amorosa. ¿Qué novedades? ¡Oh! ¿Qué Árabe no te lo ha contado? ¡Ah! Tenemos una boda. ¡Vilal se va a casar! ¡Hola! ¿Qué dices? Muchas felicidades. Gracias. Me alegro. Gracias. Los deseo lo mejor. Árabe, ¿por qué no me lo has contado? Menudo notición. Sí, es verdad. No podría haber... mejor noticia que esa. Venga, vamos a llenar esa garrafa. No te molestes. Ya va él. No, venga, vamos a llenarla. ¡Vilal, espera! Como si fuera la primera vez que vienes a esta casa. Siéntate a comer algo con nosotros antes de irte. ¡Venga! Tenemos hambre. Vale, pues supongo que algo tendré. Siéntate, árabe. Venga, sentaos todos. Os voy a preparar algo. Venga, ahora vuelvo. Disfruta un poquito, hombre, que eres el hermano del novio. Nos vamos a divertir un montón. Lo sabes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pues claro. Un fiestón por todo lo alto. ¿Quién va a bailar con quién? Bueno, cuéntame, ¿con quién está colaborando Mavi? No estoy seguro al cien por cien, pero es muy probable, bastante probable... Venga ya, a ver, a ver, ¿quién? Ali Ostork. ¿Qué? ¿Ali? ¿Pero qué tonterías dices? Vengo preparado, porque ya sabía que no me creerías. Pues, mire, aquí tienes. Después del instituto, estuvieron hablando a escondidas, al final de la calle. Esa es la prueba. Lo siento, Yemre. Oye, Bilal, ¿quién es tu novia? ¿Es del barrio? Oye, déjalo ya. Es que no dice nada de nada, anda con unos secretismos. Cuéntalo, Bilal, la curiosidad me está matando, por favor. Hermano, ¿no ves que se mueren de curiosidad? ¿Por qué no lo dices? Árabe, ¿tú lo sabes? No, me hago una pequeña idea, pero no... No lo voy a decir antes que mi hermano. Al fin y al cabo, es su derecho. Tengo que respetar a los mayores. Tranquilos, ya lo sabréis todo muy pronto. Ahora tenemos un problemilla. ¿Problemilla? Un problema gordo. Un problema muy gordo. Ojalá salgas bien de esta, hermano. Gracias. De nada. ¿Qué has hecho? ¿Ensalada de patata? Toma. ¡Qué rica! ¿Ya le has echado tú el perejil, mamá? Sí, ya tiene. Árabe, coge un poco. Árabe, si quieres te la preparo. No, no. Come, tío. No, no, en serio, comételo tú, Ali. Trae una silla. Llevo unos días con el estómago raro. Hay cosas que no digiero bien. Todo me sabe como amargo, ¿sabes? No tengo ganas. Pero que aproveche. Tío, siéntate. ¿Pero a dónde vas ahora? ¿Come algo? Te puedo preparar otra cosa. No, gracias, Cader, pero no quiero. No, tengo cosas que hacer, Ali. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Tú sabes algo? No sé, está un poco raro últimamente. Ya lo averiguaremos. No os rayéis. A veces está tonto y ya está. Yo también voy a ir yendo. Que aproveche, si no. ¿Qué? Ya te contaré eso, tranquila. Buen provecho, tío. Gracias, colega. Voy a arreglar la bomba. Luego vuelvo. Gracias, me viene bien. Está muy buena, Cader. De verdad, está increíble. Muchas gracias. Que aproveche. No es por hacerle la pelota a mi madre. Pero es que cocina tan bien que yo me muero. Yemre. Yemre, espera. ¿A dónde vas? Espera. Me voy para poder estar lejos de ti, Iber. Espera, espera. ¿Qué te pasa? Es que aún no lo entiendo. ¿En qué momento hemos pasado de estar bien a esto? ¿Me lo puedes explicar antes de irte por lo menos? Pues que tu único problema era Ali. ¿Cómo no me di cuenta desde el principio? ¿Qué dices? Confié en ti como una tonta. Pensaba que podrías ayudarme. Lo estoy haciendo. No, mientas. Solo era una excusa para separarme de Ali. A lo mejor solo quieres proteger a Hazal porque es mi principal sospechosa. Me importa una mierda, Hazal. Me da igual. Es la chica de la que abusaste. Ah, perdón. O mejor debería decir tu ex. Vale, vale, ya veo. Estás un poquito confundida. A ver, mira. Te la voy a volver a enseñar. A ver, aquí está. Ali y Mavi hablando solos. Mavi siempre intenta quitarme lo que es mío. Lo sabes mejor que nadie, ¿verdad? Yemre. No te acerques a mí. No quiero verte cerca, ¿entiendes? No quiero que me ayudes. Puedo hacerlo yo sola. Yemre, por favor. Estás sospechando de la gente equivocada. No son ni Hazal, ni Chare, ni Ege. No lo digo para protegerlos. Sino porque estoy seguro de que ellos no son. Te estás equivocando, Yemre. Te quedas sola. ¿Qué vas a hacer? Puede empezar buscando en el lugar correcto. Porque hasta ahora no lo estaba haciendo bien, Bert. ¡Suscríbete al canal! Hola, Sinan. Creo que es mejor que empieces tú. Porque si hablo yo primero, sé que no me vas a escuchar. Dime lo que sea. Suéltalo. Y yo hablo después. ¿Te parece? Te escucho. ¿Qué es lo que me vas a decir? ¿Qué me vas a decir, Bilal? Tú, ese día, en esa casa. Me destrozó pensar que mi hermano era un ladrón y ahora resulta que es un sinvergüenza. Ojalá hubiese sido un ladrón. Lo preferiría. Me habrías decepcionado, pero no tanto. Esto es demasiado, Bilal. Explícame desde cuándo amar es una vergüenza. Que amas a la madre de Sino. Mira. Te lo juro, hermano, estoy muy mal, ¿eh? No había otra chica. No había nadie más. Pues no, Sinan. No la había. De hecho, solo hay una cadera en este mundo y estamos destinados a estar juntos. ¿Qué quieres que haga? Sinan, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí, Bilal? ¿Cómo te atreves a venir? Viene a hablar. Quiere arreglar lo que ha hecho. Oye, escúchame. Te entiendo, ¿vale? Tienes toda la razón. Pero también piensa que no es nada malo. Mira, yo ahora mismo estoy soltero. Y como ya sabes, Kader también. No tenemos nada de lo que avergonzarnos. Los dos nos queremos y punto. Ya lo entenderás, Sinan. Tendrás que entenderlo. Y Sino, ¿qué? ¿Qué pasa con ella? ¿Acaso has pensado en qué le va a pasar? ¿Quieres subirla a hombros y que te abrace? Eres nuestro hermano, Bilal. Un hermano. ¿Has pensado en alguien más que no sea en vosotros? Porque nosotros tendremos vergüenza. Pero, ¿tú qué tienes? ¿Qué te pasa? Dímelo. Venga, dímelo. Díselo, hijo. A mí no me quiere hacer caso. A lo mejor a ti te escucha. Papá, cállate ya. Solo puedo tener paciencia con Sinan. Cállate. ¿Pero qué dices? ¿Qué demonios estás diciendo? Mierda. Yo tampoco tengo paciencia para escucharte. Dios. Si le haces algo, si le haces un mínimo de daño, un mínimo. Mejor que yo no te vea. En serio, mejor que yo no te vea. Tú verás lo que haces, Bilal. Te juro que te mato, ¿vale? No me hables más. Oye, Sinan. Déjame. Eh, Sinan. ¿Qué me dejes? A mí no me has escuchado. ¿Tampoco vas a escuchar a tu hermano? Árabe. Árabe. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Nada. Que mañana es mi cumpleaños. Me da igual. Tu cumpleaños me da igual. Yo no te paré. ¿Por qué me iba a importar? A ver, chica. Mira. Como ahora eres parte de la familia. Mira. ¿Ves? Esta es tu madre, Teria. ¿Vale? Ahora formas parte de la familia. Tienes que conocernos a todos. Y esta es Teria. ¿Vale? Es muy importante para mí. Cuando venga a casa, a ella no le puedes ladrar, ¿eh? No le puedes ladrar. Y tiene un hijo que se llama Ali. Que también es mi hijo. Pero eso, que se quede entre nosotros dos mejor. ¿Me oyes? Otra vez se han olvidado de las llaves. Compórtate. Ahora vuelvo, ¿vale? Madi. Señor Kenan, me alegro de que se acuerde. Supongo que no le importará que pase, ¿no? Bienvenida. Siéntate. Vale. Siéntate tú también, Hato. ¿Y a qué se debe tu visita después de tanto tiempo? Quiero volver al instituto, señor Kenan. Fui a buscarlo para el tema de mi beca, pero no estaba. Parece que quieres recuperar tu beca. ¿Por qué das por hecho que yo te puedo ayudar con el tema de la beca, Madi? Señor Kenan, He escuchado que se había arrepentido. Y que se enteró de que me culpó por nada. ¿Cómo que lo has oído? ¿Ali? Por cierto, ya sé todo lo de Yembre. Ali me estuvo contando que usted lo ayudó. Pues no sé muy bien qué decirte. Estos chicos de hoy en día o son estúpidos o se les va la lengua. A mí me pareció muy inteligente, la verdad. Y pensé que podía encargarse usted personalmente de lo de mi beca. Nos vemos en el instituto. No quiero molestarle más. Ya sé dónde está la puerta. Por cierto, ¿le puedo pedir una última cosa, Kenan? No tengo el teléfono de Ali porque me olvidé de pedírselo. ¿Me lo podría dar usted? Ahora que Ali y yo colaboramos juntos, me vendría muy bien tenerlo. Aideria, por favor, no me mires así. Ya me siento yo lo suficientemente mal. Tendría que haberme ido de casa corriendo en cuanto me llamaste, pero bueno, me pilló allí y ya no pude hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo que te pilló allí? No lo entiendo. ¿Por qué dices eso? Mira, no es tu culpa. Ya te lo dije la última vez y te lo voy a seguir repitiendo hasta que lo entiendas. No es tu culpa. Por favor, no aguantes más. Vamos a la policía. Te acompaño a poner la denuncia. Imposible. No, no puedo, imposible. No puedo hacerle eso a mi hijo, Delia. Claro, pero él te puede pegar todo lo que quiera. Se cree con derecho a ponerte la mano encima. Cuanto más lo pienso, cuanto más pienso que te pega, más quiero agarrarlo del cuello. Me vuelvo loca, te lo juro. Es exactamente como me lo describiste. Desde fuera parece un hombre tan bueno. En la vida me habría imaginado que Onder le fuese a levantar la mano a una mujer. Es increíble. ¿Lo es? Sí, lo es. Yo tampoco lo sabía. Ayla. ¿Señora Ayla? Hola, Delia. ¿Neslin? ¿Mavi? Hola. Kenan me dio tu teléfono. Le dije que éramos socios. Vale, sé que estás enfadado. Pero aunque no lo quieras, decidir es lo que somos. Por cierto, nos vemos en casa de Ege en una hora. No te enfades por eso tampoco. Si quieres conseguir que Yembra confieses, será mejor que confíes en mí. Nos vemos en casa de Ege. Venga, Ayla, vámonos, porque ya le he dado bastantes dolores de cabeza a Deria. No, no te preocupes. No digas eso. Yo estoy bien. Ojalá pudiera ayudarte. De verdad que ojalá pudiera hacer algo más por ti que aconsejarte. Oh, querida, ¿te duele? ¿Te duele mucho? Por favor. Oh, espero que se te quita tonto. No. Oh, pero mira esto. Ya se te ha quitado. Espero que ahora ya no tengas dolor. ¿Qué es esto? Explícame. Espera, espera, espera. Suéltame. Te lo hizo Onder, ¿no? Kenan siempre me dijo lo peligrosa que eras, pero nunca quise creérmelo. Deria, le pido disculpas de su parte. Como puedes ver, está un poco obsesionada con su ex marido. Deria, que sepas que Onder no le haría daño ni a una mosca, ni mucho menos a una mujer. Ya está bien, suéltame. ¿Cómo has podido mentirme con eso? ¿Cómo has podido inventarte algo así de grave? Te había creído, ¿sabes? Te creí de verdad. Creería cualquier mujer que entrase por esa puerta y necesitara mi ayuda, ¿sabes? Porque nunca se me hubiera ocurrido que una mujer pudiese mentir sobre algo así por su propio beneficio. No puedo ni pensarlo. Es que no puedo, Nesrim. No puedo. Hoy en día hay millones de mujeres en el mundo luchando por nuestros derechos. Todas somos compañeras. Y no me refiero solo a ciudadanos normales, ¿entiendes? Hoy en día los abogados dicen que la palabra de una mujer le puede arruinar la vida a un hombre. En eso pierden el tiempo trabajando. ¿Cómo le puedes hacer algo así a las demás compañeras? No te voy a decir nada más. Qué vergüenza. Avergüenzate. Porque yo me avergüenzo de ti. Oye, ya está bien. Ya es suficiente. Quiero que me dejéis en paz las dos. ¿Qué problema tienes? ¿Lo hice porque amo a Honder? ¿Te enteras? De verdad. Así es como demuestras tu amor. Eso no es asunto tuyo, ¿vale? Haré todo lo que esté en mi mano para alejarte de mi marido. Ya te aviso. Vete de aquí ahora mismo y no vuelvas nunca. No quiero que vuelvas a pisar este barrio nunca más. Vete de aquí. No me hagas enfadar. Lárgate de aquí. ¡Fuera! Sí. Yo... Aila, Aila, muchas gracias. Ahora mismo yo no... Sí, me disculpa. Lo entiendo, pero... Daria, yo estoy con usted. Que no se le olvide. Lo sé, gracias. Te tengo un buen día. ¿En qué me he metido? ¿Cómo he podido caer en esto? ¿Qué? ¿Qué? Dime, Duru. ¿En el barrio? ¿Cómo que dónde estoy? Sí, en el parque del barrio. No. No, no estoy enfadado, no. Yo estoy bien. ¿Qué haces? Pues te cuelgo. Hola, Duru. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Tú me quieres, ¿verdad? ¿Qué pregunta es esa? Más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué siempre venimos a este parque solitario? ¿Por qué no vamos al cine o a un restaurante? Sabes que lo nuestro. Sí, no. ¿Qué película es esta? El cielo fue testigo. ¿Testigo de qué? ¿De la ingenuidad de esa mujer? Oh, ¿por qué dices eso? Mujer, ¿cómo que por qué lo digo? ¿No estás viendo los ojos de ese hombre o qué, mamá? Encima, es más joven que ella. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Ese hombre le va a ser infiel. Y con la protagonista. Es todo más complicado. ¿Ya has visto la película? No, pero tampoco es que sea muy difícil adivinarlo, ¿sabes? Las cosas del amor son muy aburridas. Todo se acaba con el tiempo. ¿Tú qué sabrás? A lo mejor no es así. A lo mejor son felices. ¿No puede ser? Oh, mamá. Ese amor de cuando eras joven ya no existe. No es que ya no exista, es que solo sale en las películas. Más bien en esas películas que veías en tu época. En mi época, ¿qué problema tienes tú con mi edad? Sí, no. Tengo que hablar contigo de una cosa. Los estudios me van bien. Ya sé que te van bien los estudios, ya sé que puedes conseguir lo que quieras, pero quiero hablar contigo de una cosa, hija, a ver. También he olvidado lo de mi padre, tranquila, no me interesa. Ya lo sé, es otra cosa, una cosa importante, hija. Estamos en crisis, mamá, ya lo sé. Si hace falta me busco un trabajo, no te preocupes. Seguro que es árabe. ¿Árabe? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué árabe, nuestro árabe? Madre mía. Voy a abrirle que va a gastar el timbre. ¡Ya voy, Dios mío! ¿Qué haces aquí, Chare? He venido a recogerte para la fiesta. ¡Ay, Dios, no puede ser! Ahora tengo que arreglarme, maquillarme, ponerme un vestido, ¡socorro! ¿Qué dices? ¿Qué fiesta va a haber por la tarde? Eh, bueno, no hace falta que hagas todo eso. Es una pool party. Prepárate, venga. No voy a ir. Tienes que venir. ¿Y por qué? Porque Mavi es la archienemiga de Gemra y no podemos dejar escapar la ocasión. Ya sabes, a vigilar. Y no estoy solo. Me lo tomo como un sí, entonces. ¿Por qué estáis siempre juntos? ¿Cómo? Hasta contigo en el instituto, en el barrio, en todos lados. ¿Qué es lo que pasa entre vosotros, Inam? A ver, es... Duru. Duru es mi... O sea, mi Duru. Lo que quiero decir es que... Tranquilo. ¿Qué más te das, Inam? Te da igual. ¡Ah, sí! Me da igual. Ven aquí ahora mismo. Ven. Tía. ¿Te gusta el chulito de Charlie? No sé, puede. ¿Puede? Muy bien. Bien, tía. Así me gusta. Vale, vale. No exageres. No exagero. Tranquila. Pero... Te aviso. Como se le ocurra hacer este algo, se va a enterar. Muy bien. Vale. Venga. Corre. Venga, tía. Vale, venga. Me voy a arreglar. Vamos, Lianta. Anda, ve. ¡Mamá! Ya voy. No, ya voy. No, ya voy. Lo pesado. Quita. ¿Qué haces? Te vas a enterar. Quería refrescarte un poco. Te voy a enseñar lo que es refrescarse. Va a ser complicado. Te reto. Haremos lo siguiente. Si consigues tirarme a la piscina, haré lo que quieras durante una semana. Mejor durante dos. Dos semanas. Trato. Trato. Casi me ahogo. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Quieres una toalla? No. Sí, no. ¿Qué? Estás en aguas peligrosas. ¿Por qué, Ege? ¿En serio? ¿No te cansas de decir tonterías? ¿Eh? Lo digo por Chari. Es un inconsciente. Está mal de la cabeza. Solo quieres ser tu amigo, ¿sabes? Bueno, yo no sé si quieres ser mi amigo o no. Me da bastante igual. Pero tú nunca serás ni mi amigo ni mi novio. Él nunca me ha dicho nada de ti, nada malo de nadie. No como tú. Ya hemos visto tu verdadera cara. Gracias. Árabe, venga, ven. ¿Dónde está Ali? Pues no sé, estará con Yemre. Hola, chicos. ¡Eh, Ali! Árabe, métete. ¡Venga! ¡Venga! Ya voy. Ya voy. Venga, suéltame un momento. Ali, yo... Por fin. El agua está calentita. Hasta que no lo consigues no paras. He venido hasta aquí, pero no confío en ti. ¿Vale? No pasa nada. La confianza entre socios se crea poco a poco. ¿No? Puede que sí. Bueno, ¿qué hacemos?